Una política y una jurídica, la interpretación política muy simple. En diciembre, Diosdado Cabello sostenía abiertamente y declaraba en los medios de comunicación de que Nicolás Maduro Moro se iba a juramentar, entre comillas juramentar, como presidente de la República nuevamente para un periodo constitucional, 2019-2025, ante la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. De repente vemos que el día sábado, luego de las declaraciones del diputado Juan Boyo asumiendo la presidencia de la Asamblea Nacional, inmediatamente él sale a dar unas declaraciones donde dice que Nicolás Maduro se va a juramentar frente y ante el Tribunal Supremo de Justicia que, en mi opinión, es ilegítimo y las razones sobran. El caso Serpa es un ejemplo. Ahora, ¿qué está pasando allí políticamente? Yo creo que Nicolás Maduro no quiere juramentarse ante Diosdado Cabello. Yo creo que Nicolás Maduro ha decidido que no sea Diosdado Cabello que le levante la mano y que lo haga jurar. Sino que lo haga Michael Moreno. Que lo haga Michael Moreno porque Michael Moreno es un subordinado de Nicolás Maduro. Entonces, yo creo que hay un juego político importante que manifiesta de alguna manera alguna fractura existente entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.